Llegará el momento en el que buscarás inscribir el servicio social como parte de tu plan de estudios. A continuación, te diremos por pasos cuáles son los requisitos que debes cubrir antes y después de inscribir la materia. El primer paso es que te asegures de tener los créditos mínimos que se requieren para que el servicio social te aparezca como materia probable. Identifique el plan al que perteneces y los créditos que te corresponden según tu licenciatura. No olvides que para los planes SUG se requiere el 50% y para los planes LEON el 60%. El segundo paso es cubrir una inducción. En este momento, y si estás escuchando esto, es porque has elegido la inducción versión en línea. Esta versión estará abierta del 6 al 17 de octubre. Y solo si no lograrás realizarla y acreditarla por este medio, tendrás que tomar una inducción en versión presencial. La cual se llevará a cabo en un salón de nuestra universidad con una duración de dos horas aproximadamente. El tercer paso es asistir a la próxima expoferia que se llevará a cabo en el mes de octubre en el aula magna. La expoferia es la oportunidad que tienes para conocer a las instituciones y a los proyectos en los que puedes colaborar para presentar tu servicio social. Recuerda que solo podrás entrar a este evento mostrando el pase de asistencia que más adelante deberás imprimir al acreditar esta inducción en línea o que te entregaremos impreso en el caso de que hayas tomado la inducción presencial. Al siguiente día de la expoferia podrás consultar en tu portal UIA el listado de instituciones y sus proyectos. Elige el que más te convenza por tiempo, ubicación y giro. Ponte en contacto con las instituciones y llena el formato de registro de proyecto. Este formato es válido para inscribir la asignatura el siguiente periodo académico. Y una vez llenado y sellado por la institución, vamos al paso número 4. Debes entregarlo en el Centro de Formación y Acción Social junto con el talón de asistencia que te daremos una vez que te hayas presentado en Expoferia. Es a partir de aquí cuando puedes comenzar a trabajar sumando horas en la institución. El quinto paso es que en las fechas señaladas por servicios escolares, inscribas la materia de servicio social junto con el resto de tus materias. Puedes identificarla ya sea con la clave 8002 o con la clave 80012 según tu plan de estudios. El horario que eliges al inscribir es el de un taller de servicio social que consiste en 10 sesiones de dos horas semanales cada una y está estrictamente prohibido faltar alguna de ellas. El sexto paso es reportar tus actividades de servicio entregando en el Centro de Formación y Acción Social tu formato de reporte de horas en las fechas propuestas. No basta con que se lo indiques a tu profesor del taller de servicio social. Es necesario que generes ese reporte debidamente llenado y lo lleves al Centro de Formación y Acción Social para que te quede contabilizado tu avance en nuestro sistema. La información que te proporcionamos es sumamente valiosa. Es por eso que elaboramos esta postal informativa que te hará más claro y práctico el proceso. Si tienes dudas, puedes consultarla cuantas veces quieras. Te la enviaremos vía e-mail una vez que hayas acreditado esta inducción en línea. Si aún así te surgen preguntas, visítanos. Estamos en el tercer piso. Te atenderemos con gusto.